¡Ahhh! 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 ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Que manejo la perfección! ¡Yo no necesito que me enseñe otra vez! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay Dios mío! ¡Andrés! ¿Qué pasó? ¡No me he conseguido tu... ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué me ocurre hacer eso?! ¡Mira que Goku me está enseñando los poderes! ¡¿Qué me ocurre?! ¡Vean! ¡Vean! ¡No! ¡No! ¡Se está enferma! ¡Andrés! ¡¿Qué le pasa?! ¡Déjame que me estoy concentrando! ¡No me desconcéntrenme! ¡Que Goku pone bravo y no me enseña más! ¡Ahhh! ¡Gokú lo que no hacen! ¡Bogó! ¿Qué pasa? ¿Usted no ha visto Goku? ¡Ay sí lo ha visto! ¡Bien! ¡Gokú! ¡Yo también ya casi manejo la perfección en el GAME GAME! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Gokú sí yo lo entiendo! ¡Vean! ¡Ahorita practicamos eso! ¡Listo! ¡Ahorita lo practicamos! ¡Ahorita vamos a hacer que me enseñe la otra! ¿Cómo era la otra? ¡A ver! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué tonto! ¡Ahhh! ¡Qué tonto! ¡Ahhh! 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 ¡Están llenos Andrés! ¡Vean! 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 ¡Vean los músculos como no crecieron! ¡Wow! ¡Vean! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ahhh! ¡No me apeteen! 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 ¡Le estoy enseñando a Goku que ya me sé de esas técnicas también! ¡Vean Goku ya no hay la teletransportación! ¡Vean! 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 Si miro como me atrajo Dejen a tomar Como que dejen a tomar Déjenme concentrarme Ahorita me va a enseñar uno más poderoso Me va a enseñar a traer cosas, a traer plátano Traer lo que yo quiera A donde, a donde plátano Este tiene concentración total Ay, no se está enfermo ¿Qué es lo que hace? Me falta más concentración Ya me cansé Ya me ha salido una hernia Y se da hernia ahí Le van a salir ¿Quién sabe quién? Yo saco energía a donde sea Vamos a traer el cura que se está loco ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Veja! ¡Veja! ¡Dios mío! ¡Platas! ¡Uy gracias! ¡Gracias! ¡Te amo, Goku! Veja ¡Dios mío! ¿Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Voy a sacar! ¡Toma, Andrés! ¡No puedo! ¡Ayúdenme, Goku! ¡Ánchese! 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 ¡Mamita, ¿le duele suceso o qué? ¡¿Qué?! ¡Pues quiero plata! ¡No tiene ganas de cagar para allá al baño! ¡Ayúdenme! ¡Ánchese! ¡Ayúdenme, Andrés! ¡Yo quiero plata! ¡Ayúdenme, que le transporte! ¡Cuárate, le transporte! ¡Ale, Dios! ¡Séñame!